La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Se están enfrentando por la pelota. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Ahora sí, se viene, se viene. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. ¡Qué palotazo que va el palo! Llega bien para reventar la pelota. Luis Indula. Martínez Vargas. Que toque atrás, que esa no falla. Y esa pelota se va. Martínez Vargas. Aquí está una, ya se... Y así le pega la pelota. Viene el arquero en esa. Le va a pegar y le saca una. Chacleta. La pelota. Mira, le pega y le pega bien. Rechaza bien. Vamos, Mari. Echale un vistazo de nuevo. Está enorme. Ahí está la lucha por el balón. Martínez Vargas. ¡Ole! Y se quita la marca. Deja atrás a la defensa. ¡Buen disparo! Ha rechazado el arquero. Si una espinita se habla de ahora que se pierde el camino. Se ha equivocado en el traslado. Se abre espacio y le pega un bombazo. Providencial la tajada del arquero. Está y la va a pegar. Se ha quedado con la pelota. Intentado. Willis. Martínez. ¡Gol! ¡Col! Van en el cuerpo a cuerpo para el balón. Y así le pega a la pelota. ¡Pega en el palo! Este sí lo va a eliminar. Luis Indula. Martínez. Se abre espacio y va con el zapatazo. Se está acabando el partido. El tiro de esquina puede ser la última. El árbitro que señala el final de este uno a cero. Cruzando la mitad del torneo. Tres puntos más a la cuenta de un equipo que ahora puede soñar con cosas más importantes. Empezar a ser más ambicioso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.